¿Qué es? Mira, te comento, Nicolás. Amigos, fíjate que hay un asunto muy importante. Nosotros tuvimos muchas razones para sentarnos a llorar y no trabajar por el desarrollo del trabajo. Tenemos muchas opciones. Yo bien pude decir, Mario nos quitó tres volteos de los que tenía alimentamiento, el expresidente nos dejó sin dinero, el expresidente regaló las patrullas, el expresidente nos dejó ceros y con deuda. Pude haberme sentado a llorar, pero no es así, las cosas no son así. La GACO no quiere un presidente chillón y rajón y que se ha echado para atrás. La GACO no quiere un presidente con fuerza echado para adelante. Y las obras, sean a medias o como estén, vamos a retomarlas por el desarrollo del trabajo. Tenemos que caminarlas. Y en efecto hicimos en 80 días tres obras. Pero te voy a decir algo, Nicolás. Me apasioné con la unidad deportiva por lo que representa para los niños, los jóvenes, los señores, adultos mayores. Por eso estamos cubriendo y me seguí de largo con la unidad deportiva. Como si te das cuenta, aquí están las gradas, que aparte de ser una agencia de baby foot, que su nombre será el López Ibañez Carrizosa, jugador del Pachuca, de primera división. Una temporada que además sirva como un prototipo para los niños. Aquí puede ser un teatro a cielo abierto. Podemos usarlo como tal para que haya eventos culturales para los niños. Y decirte que le hemos seguido aquí con la pista para que caminen los adultos mayores. El juego de pelota. Y también vamos a meter lo que es un gimnasio al aire libre. Ya se encargaron el gimnasio. Y también fui a Oaxaca a comprar unos juegos infantiles como son resbaladillas, sube y baja. Todo para que se integre todo aquí el espacio para toda una familia que venga a jugar, a disfrutar de esa. Aquí es su cancha, su cancha de los cajaqueños, la Liga Deportiva Luis Vega. Yo le agradezco profundamente a la Liga Deportiva Luis Vega y Reguera que nos facilitó mediante un acta de donación antepedatario público hacia el municipio de Tlaxiaco. Y en la cual por eso es que el municipio, también en su Consejo de Desarrollo Municipal, tiene la facultad para poder invertirle aquí. Pero aquí no es una, no es un gasto para los niños, los jóvenes y los adultos. La calidad de los niños, la calidad de los niños, la calidad de los niños, la calidad de los niños y la calidad de los niños que va a tener. En general, aquí está, aquí es más barato prevenir que rehabilitar e incluso que curar. Ahora es, en este sentido, la cuestión de la Consejo de Desarrollo Municipal, ¿cómo está en bien la Consejo de Desarrollo Municipal y a qué punto para terminar? El doctor Germán Tenorio visitó Tlaxiaco hace un par de semanas y estuvimos ahí constatando de que se va a terminar. Está, le falta un 5% solo para terminar ese hospital. Y este, vino el constructor y vinieron, vieron y se llevaron la propuesta. Es poco el dinero que hace falta para felicitarse. Creo que son 12 millones de pesos para felicitar ese hospital. Pero es una obra que la va a felicitar el gobierno del Estado. Nuestro gobernador Javier Puebla, para terminar. No es un hospital que va a servir, es un hospital que va a servir a toda la región para que no tengan que trasladarse hasta Oaxaca. Y pues muchos han muerto de camino. Por eso es que Oaxaca, ahí tiene un alto índice de muerte materno-infantil. Precisamente porque la señora embarazada no alcanza a llegar a ese hospital. Y ahora, pues vamos a hacerle, este, en lo que nos pida el gobernador. ¿Cuál es lo que más tiene que ser el hospital? ¿Cuál es lo que más tiene que ser el hospital? Sanitario, a lo cual le agradezco precisamente a quien lo escuchó el doctor Germán Tenorio. Y ya, este, me sentiaron las personas que se tenga, se plagiaron una jurisdicción sanitaria que tanto lo habían demandado durante muchos años. Bueno, este, ¿qué más hay que reanudar a lo que son de ahora, aparte de las clases que se duraron el día 21 de marzo? ¿Qué más hay? Bueno, decirte de que los ingresos propios, como es la recaudación del predial, pues solo fue en enero. Ahorita estamos metiendo ya otra estrategia para pedirle a los ciudadanos que paguen su predial, que paguen sus impuestos municipales. Y ahorita estamos trabajando con la licencia. Que paguen su licencia. Les vamos a hacer un 50% de descuento a la licencia, pero queremos que le metan los recursos. Lo estamos aplicando de una manera transparente, peso por peso. Las obras hablan por sí solas. Y decirte que como vamos a rehabilitar el Zócalo, el adoquín que estamos sacando, le estamos dando vuelta al adoquín. Y le estamos rehabilitando los pasillos en el Panteón Municipal. Porque es importante que viene mucha gente con sillas de ruedas, tenga acceso libre a la licencia. Entonces, vamos a hacer una pileta. Entonces, hoy por hoy estamos viviendo un momento de comienzo muy importante. Ya estamos a convencer al Panteón, que es nuestro... va a ser nuestra casa por siempre. ¿Cómo sigue? ¿Ya comprobaron? ¿Cómo están las situaciones? Nosotros cumplimos con la administración anterior el ser testigos en la entrega de recepción, la cual se formuló un acta circunstanciado. Y ese acta circunstanciado se entregó a la Auditoría Superior del Estado. Yo considero que la autoridad que le compete a hacer eso en la Auditoría Superior del Estado, existe ya una petición de auditoría por parte de los tres regidores anteriores. Una petición ante la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior del Estado para que se le audite a nuestro presidente Mario Hernández. Pero eso es un asunto de... Yo ya cumplí en la entrega de recepción. No hay tiempo que perder. O te dedicas a tratar de meterte en lo que no es tu tiempo, o te dedicas a trabajar. Y yo creo que lo que la gente quiere es trabajar. Hoy iniciamos ya el banderazo con el ligamento Rafael Reyes en Píndola, que da desde Zapata hasta Lili. Por eso yo quiero agradecerle profundamente a las personas que nos ayudaron. Mira, la gente no te regala ni el sentimiento. Pero yo quiero agradecerle a la señora Micaela Pérez, a don Hermilo Díaz, a la señora Sonia Chávez, a don Fermín Pérez Bautista, al señor Diego Pérez Hernández, a don Manuel López, Germán Bautista Velasco. Ellos fueron los que amablemente donaron ya sus predios para que se conforme a ese boulevard, que va a aliviar mucho el tráfico en el centro de la ciudad. Y además va a permitir que el asfalto que hagamos en el Códromo Independencia no se dañe, porque vamos a sacar en la circulación de carros pesados hacia la parte oriente al boulevard Reyes Espíñola. Y decirte también, que Nicolás, que el expresidente, el ingeniero Hugo Pacheco, él fue el que inició con ese boulevard, nosotros lo vamos a terminar. No es un asunto que beneficie a nadie. Es un asunto que nos sale más pillo. No, pues estamos, ya también seguimos remodelando el palacio municipal, que es nuestro patrimonio y es la casa de todos los trabanqueños. Vamos a hacerle una parte, en la parte alta está el museo, a la parte de afuera no hay nada. Ahora le vamos a ponerle a su techo, con vigas, conforme a las sugerencias que nos ha hecho el maestro Luis Zarate, que es uno de los cinco pintores más importantes del mundo vivo, y que es nuestro paisano de aquí de Cuanana. Cuanana es una agencia de Yosondúa. Cuanana quiere decir vete mamá, y de ahí es el maestro Luis Zarate, que lo está haciendo con mucho gusto para participar en el desarrollo de nuestro querido Tlaxiaco. Así como también hay un arquitecto alemán que está trabajando fuertemente con el arquitecto Marco García. Marco Antonio. Marco Antonio García, que es de Tlaxiaco, es hijo de la señora Gerarda. La señora Gerarda nos hizo el favor de administrar y gestionar el 066, y ahora su hijo se suma a las tareas. Gracias. 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 Gracias.